¿Qué son las organizaciones de la sociedad civil? Ahora las organizaciones de la sociedad civil creo que somos las que más hemos aprovechado estas herramientas de acceso a la información porque nos han ayudado precisamente a evaluar a las dependencias, a poder acercarnos a ellas y generar estos vínculos de trabajo, que es lo más importante y que nos han también apoyado mucho en el campo porque entonces cuando nos acercamos a nuestros adolescentes y jóvenes ya sabemos de dónde hablarles o sabemos con qué barrera se pueden enfrentar y entonces decirles a ellos libremente tienen derecho a la información, tienen derecho a una salud sexual, tienen derecho a información libre de mitos, estigmas, etc. Siguen en las plataformas y creo que es muy importante ahora retomarlo. Creo que así sería un trabajo muy importante hacerlo, actualizarlo, por ejemplo, seguir ejerciendo este derecho.